que Shakira al principio no sabía nada y en cuanto se enteró anunciando que su relación terminaba definitivamente el deportista habría roto el acuerdo que tendría con su expareja Shakira dicen que han conversado mucho a través de sus abogados y se rumorea se estaría buscando vengarse a toda costa de la cantante colombiana luego de que se filtraran una serie de imágenes donde se puede ver a Gerard Piqué acompañado de su nueva novia Clara Chiamarty pues aseguran entonces que realmente Shakira no se encuentra para nada feliz con esta noticia y es que aparentemente la colombiana estaría sumamente disgustada por el hecho de que ya saliera a la luz formalmente este nuevo vínculo amoroso que tiene Piqué pues recordemos que recientemente se estuvieron filtrando una serie de fotografías donde se puede ver al jugador del Barcelona disfrutando del concierto de Daniel Martín justamente acompañado de su nueva novia y es que según la información suministrada por el programa Socialité aseguran de que el hecho de que el jugador del Barcelona se haya dejado ver tan románticamente con su nueva novia implicaría que él está rompiendo el pacto que mantuvo con la colombiana pues aparentemente ellos ya habían llegado a un acuerdo para que el jugador del Barcelona no se dejara ver con esta jovencita según aseguran entonces una fuente cercana a Shakira estuvo destacando que la cantante de 45 años se encuentra notablemente disgustada luego de que se filtraran estas fotografías donde se puede ver a Gerard Piqué muy cariñosamente con Clara la primera vez que se muestran púpidas y estamos viendo un beso de Gerard Piqué a esta chica y es que todo parece indicar entonces que la intérprete de Te Felicito con el jugador del Barcelona habían llegado a un acuerdo de que ninguno de los dos podrían dejarse ver públicamente con sus nuevas parejas por lo menos por un año después de su ruptura primera vez que Gerard Piqué acompaña a su novia ya a un sitio público y ahora con la publicación de esta serie de imágenes de Gerard Piqué con su novia quedaría entonces por el piso el pacto que Shakira tenía con Piqué razón por la cual se generó evidentemente el disgusto de la cantante colombiana quien aparentemente había vuelto a confiar en el padre de sus hijos hemos hablado con testigos que estuvieron en el concierto y afirman que les vieron muy cariñosos recordemos además que el tema de la infidelidad fue uno de los principales rumores que salió a relucir precisamente cuando se comenzó a hablar de la ruptura de Shakira y Piqué y ha sido un rumor bastante constante en la vida de estos famosos pues recordemos que Gerard Piqué estuvo siendo señalado de mantenerse de fiesta en fiesta y conociendo a varias mujeres razón por la cual aparentemente se había entonces deteriorado la relación que él mantenía con Shakira sin embargo la novela de la separación de Shakira y Piqué sigue siendo una noticia y aparentemente toda esta polémica está muy lejos de terminar porque ahora recientemente han asegurado que ya los padres de Gerard Piqué pudieron conocer a su nueva novia pero lo que recientemente han destacado algunos medios de comunicación es que a pesar de que Gerard Piqué está feliz con esta nueva relación sus padres realmente no estaban muy de acuerdo en conocer a esta mujer recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad nos vemos en la próxima ocasión